En el búnker del deporte llegó la final de la Eurocopa y todos salieron re contentos con su regalo, pero sobre todo el ganador del jersey de Italia, campeón de la Eurocopa, a perro, pero ahora te esperamos para las olimpiadas aquí en el búnker del deporte. ¡Sorpresa igual a verga! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Moderadamente! El Chocó por supuesto entendió. ¡Arraja mierda! ¡Miércoles! En su mismísima mansión, en su Palacio Nacional, en su Los Pinos, en su Quinta Grijalva Asesinan al presidente de Haití, el mundo se conmociona, algunos quizás lloraron y ya Volteamos para otro lado, además el cacique de este desolado terreno baldío llamado México Andrés Manuel López Obrador cansado de que las gaseras tiren los precios altísimos Anuncia la apertura de su propia gasera, el gas a tu madre Nombre que no fue aprobado por sus asesores y terminó cambiándose por Gas Bienestar El cual tendrá gas baratísimo y por supuesto, mucha música de tamborileros para anunciar el gas Jueves Se reúne en Palacio Nacional el presidente gasero Andrés Manuel López Bienestar Con el gobernador electo del estado de las ocurrencias, Fosfolión Samuel García Acuerdan hacer varias obras y por supuesto, mantener un alto nivel de comedia y mamadas por los siguientes tres años Además, ya cuando nuestra cabecita del gonón procedía a dormirse, aparece un video de otro de sus hermanos Y ya está recibiendo dinero del mismo pelón que trabajaba con el güero Velasco Seguro es la tanda que llevan juntos No sean tan mal pensados, manito ¡Miernes! Aclara a AMLO que no conoce a su hermano ¿O si lo conoces? Pero no le ha pedido ni un peso jamás Y que todo es pura invención Pero que si no, que lo investiguen Pero es puro cuento Pero si no fuera puro cuento, de todos modos Hace años que no ve a su hermano Es más, ni se acordaba que tuviera un hermano llamado Martín Además, la Fiscalía General de la República vincula a Proceso y de Alfonso Guajardo Exsecretario de Economía de Peña Nieto Esto, por supuesto, Enrique... Enrique Peña Nieto ¡Enriquecimiento ilícito! Porque sí, quizá el hermano de AMLO está robando ¡Pero el PRI robó más! ¡Zapata! Messi gana su primera Copa América Argentina Rompe la maldición Y todos volteamos a ver a los Olmeca Además, arrollan Patotean Pedorrean Y desguanzan al Choc y los Anos ¡Dios mío! ¡Y domingo! Se hace el primer viaje turístico al espacio El billetudo de Richard Branson Pagó no sé cuánto dólares al hall Para irse a marear a los pendejos allá arriba Si hubiera subido una combi de Tamulte, Guadalupe Para que sintiera que es viajar recio Y a otro mundo Tercer mundo Soy Samuel Vecinos Parmechoco Allá nos vemos ¡Yu! ¡Yu! En el búnker del deporte Llegó la final de la Eurocopa Y todos salieron recontentos con su regalo Pero sobre todo El ganador del jersey de Italia Campeón de la Eurocopa ¡Ah, perro! Pero ahora Te esperamos para las Olimpiadas Aquí En el búnker del deporte ¡Mmm! 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 ¡Mmm!